Hoy vamos a resolver el ejercicio número 23 de su módulo de razonamiento numérico. Estos ejercicios los van a encontrar en nuestro simulador que se encuentra ubicado en el aula virtual de Preuniversitario Maricurier y Academia para el Éxito Educativo. Como podemos observar, se trata de un sistema de ecuaciones que tiene cuatro incógnitas. ¿Cuáles son las cuatro incógnitas? A, B, C y D. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Siempre, siempre les he dicho que vamos a partir desde la ecuación que desde un principio ya nos da un dato numérico que dice C más D más D es igual a 10. Siempre vamos a empezar D. Y luego vamos a tomar cualquiera de las ecuaciones que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar esta. La voy a copiar por acá. Me dice A más B es igual a C más D más D. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre hablo. ¿Por qué lo hago? Porque en el momento en que uno habla, obviamente, nuestros oídos escuchan y nuestro cerebro piensa. Entonces, miren, si ustedes se dieron cuenta, aquí tengo la letra C más D más D. Y acá también tengo la letra C más D más D. Le voy a poner esta caja con otro color para que nos demos cuenta qué pasa. Entonces, acá arriba dice, lo que está dentro de la caja roja es igual a 10. Entonces, miren, y si ustedes se dan cuenta, esto es igualito a esto. Es idéntico. Entonces, yo ya no voy a poner C más D más D. En lugar de eso voy a poner el número 10. ¿Ok? Ya. Y aquí también podemos aplicar la propiedad transitiva. Sí, y lo vamos a hacer para que vean. Esto lo vimos en un ejercicio anterior. Entonces, miren. ¿Qué es la propiedad transitiva? La propiedad transitiva dice, cuando una expresión es igual a otra y una expresión es igual a otra, si ustedes se dan cuenta de esto, miren, si se dan cuenta que este lado C más D más D es igual a este lado C más D más D, en ese momento los que quedan son iguales. Y por eso sale A más B es igual a 10 o 10 es igual a A más B. Conforme practiquemos, ustedes se van a dar cuenta de la propiedad transitiva y entonces las cosas comienzan a salir de forma más directa. Listo. Esta ya la usé. Esta ya la usé. Me falta la del medio. Entonces, ¿qué dice la del medio? A es igual a D. Entonces, igual voy a utilizar cajitas. Dice la cajita verde es igual a la cajita rosa. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está la cajita verde porque la cajita verde tiene a A. Entonces, en lugar de A voy a poner la cajita rosa, que es B. Todo lo demás le copio igual. B más B es igual a 10. B más B, 2B, es igual a 10. Despejo. El 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Divido 10 para 2, 5. ¿Cuál es el valor de B? 5. ¿He terminado? No. ¿Por qué no? Porque me piden A, no me piden B. Pero, miren, yo recuerdo la ecuación 2 que está por ahí, que la voy a transcribir acá, que dice A es igual a B. A es igual a B. Pero, como yo ya sé que B vale 5, en lugar de la letra B voy a poner el número 5. A es igual a 5. Y listo, ahora sí he terminado. ¿Por qué ahí ya terminé? Porque ya encontré la letra que me estaban pidiendo, que era la letra A. Y listo, ahora sí, lo que había ido con la letra A. Gracias.